Ojo a este smartwatch, tiene GPS sumergible hasta 5 atmósferas, una batería brutal y un precio bastante económico Hoy tengo la review completa de este MIMO Watch R, si lo quieres conocer, quédate que comenzamos Marca desconocida para mí hasta la fecha, pero me ha sorprendido un reloj inteligente con una buena relación calidad-precio Bastante fino, buena terminación y una pantalla de 1,3 pulgadas Tiene GPS, tiene una buena autonomía, tiene posibilidad de venderlo debajo del agua hasta 5 atmósferas Y un precio relativamente económico A día de hoy todavía no ha salido a la venta, pero según parece va a salir por unos 50 o 55 euros o dólares Que puede ser quizá el rival más directo del Xiaomi Watch, otro reloj inteligente que me gusta mucho y además también con GPS En cuanto al diseño, pues ahí lo veis, tiene ese marco, ese bisel interior donde pone los minutos, 0, 5, 10, 15 Tenemos un único botón que ahí simplemente nos va a servir para acceder al menú interno con diferentes aplicaciones, diferentes menús Y ahora mismo, por ejemplo, lo tengo con el brillo al máximo para que quede mejor en los vídeos Pero se está quemando un poquito la pantalla y como veis se puede regular No tiene brillo automático, pero desde aquí podemos cambiar la intensidad de este panel de 1,3 pulgadas Donde tenemos muchísimas esferas que luego veremos también desde la aplicación del móvil Pero bueno, la que más me gusta a mí personalmente es esta que nos marca aquí los pasos, las calorías, todo esto Y un poquito del resumen de toda la actividad Hacia abajo nos encontramos pues las notificaciones que nos vayan llegando de Telegram, de WhatsApp Que se pueden leer, no se pueden responder como veis aquí pone hola, tal Pero los emoticonos como es habitual, pues aparece simplemente la imagen cuadrada, no aparece el emoticono Esto es bastante habitual hoy en día a este tipo de relojes inteligentes Como supondrás, no se va a poder responder tampoco las llamadas Pero sí podrás colgarlas, silenciarlas y ver quién te llama por si te apetece Si te interesa descolgarlo directamente desde tu móvil No tiene micrófono ni altavoz También de manera lateral nos encontramos pues como ha ido la tarde, en este caso perezosa Que no me he levantado mucho Hacia la izquierda nos encontramos pues todo el menú Los accesos directos por ejemplo a lo que es la actividad diaria, el tiempo También el hair rate que funciona muy bien o que es el ritmo cardíaco No sé por qué lo digo así siempre También los ejercicios más de 100 deportes diferentes También el recorrido diario de calorías, de pasos, de actividad Y por supuesto el tiempo que tienes que conectarlo con el móvil Para poder verlo en todo momento Es un reloj inteligente que queda muy cómodo Es muy fino El bisel es metálico También la parte inferior es en policarbonato La verdad es que es un diseño muy ligero Que no ha molestado ni para ir a hacer deporte Ni para dormir Nunca me lo he quitado Y en la parte inferior nos encontramos pues esta parte Que me recuerda también a algún Xiaomi que otro No tenemos los sensores de ritmo cardíaco Los pines para cargar la batería Y también este acabado policarbonato redondeado Para que no moleste mucho o en exceso Luego la correa se puede retirar La puedes cambiar por la que más te interese No es que sea muy difícil de encontrar Porque en Aliexpress hay muchísimos modos diferentes Que son compatibles con este Maimo Watch R Simplemente deciros que es de 22 milímetros Esta correa es así como en gel También es bastante ligera Y ahí aparece incluso el logo de la marca Maimo Que ahora tengo un poquito Bueno, algo sucia Porque como digo pues no me la he quitado en este tiempo Sí que me he duchado con ella Pero lógicamente por la parte interna Pues agarra algo de suciedad En cuanto al peso Con la correa y todo 46 gramos Como he dicho es muy ligero Y luego también una cosa que me gusta Al menos de esta correa original Como acabo de decir Le podéis poner la que queráis La que encontréis en Aliexpress en Amazon Es que tiene muchos orificios Y perfectamente se te va a quedar acomodada A cualquier muñeca Ya sea más grande Más gruesa O mejor dicho más gruesa Más fina Lo que tenemos también es el giro de muñeca Para que se active la pantalla sin tocar nada Y además sensor de proximidad Que cuando pones la mano encima Pues la pantalla se apaga por completo Para que ahorres más batería Si te interesa apagarla Pues un poquito antes La pantalla no es que sea Con un alto nivel de color No es una pantalla AMOLED Pero tiene un buen comportamiento En exterior Cuando haces ejercicio Pues a pleno sol Pues quizá aunque lo pongas Al máximo nivel de brillo Pues se te va a quedar un pelín justo Y luego también Desde el menú de ajustes Que está aquí abajo del todo Ahí vais a ver un poquito La transición Ajustes Esfera del reloj Que ahora la veremos Y también la pantalla Lo tenemos pues el 20 El 40 El 60 El 80 Y al 100% Cuanto más brillo lo pongas Pues más va a gastar Activar por elevación O lo de giro de muñeca Y también el tiempo de espera Para que lógicamente Pues se apague antes o después Depende de lo que tú quieras Una de las cosas que me ha gustado Es el GPS Que al menos la primera vez Pues no se conectó muy rápido Lo probé Pues voy a hacer una ruta de senderismo Que hice por Murcia Y lo oye Pues conectó Me contó bien los pasos Y los kilómetros Perfecto sentido Quizás no sea el más preciso Y más valorado también el precio Pero funciona realmente bien Y luego también El tema de los pasos Las calorías El sueño También lo cuenta bien Quizá Cuenta algo menos Que comparándolo con otros De más categoría De más rango Como el Huawei Watch GT2 O el Samsung Watch 3 Los que uso como personal Pero como digo En esta calidad-precio Tampoco se puede pedir más Quizá para mi gusto Algo más de intensidad De brillo Depende de qué situaciones Haciendo deportes en el exterior Pero la verdad que tiene Un buen comportamiento Así en general Hablando de eso Os enseño el menú interno La actividad El recorrido de hoy Por ejemplo También el ritmo cardeo Que quiero darle a Play 64 Aquí en reposo Irá bajando un poquito Estoy hablando También registro de actividad Que tengo bastante Por ejemplo De pádel Del gimnasio Que suele ser una hora Una actividad de correr Por ejemplo Esta de aquí Pone 749 calorías El día que fue La duración Las calorías Luego en la aplicación Te lo dice más detalladamente Y hacia atrás Como veis Es deslizando Hacia la derecha El entrenamiento Más de 110 Deportes diferentes No está el pádel Pero en mi caso Uso el tenis Y me va perfectamente El freestyle Es el que usamos Para el gimnasio También funciona bien Aunque no es el más preciso Quizá Para depend de qué actividad Y luego esta aquí Se puede añadir Pues deportes De raqueta De pelota Cinta Caminar Tienes que borrar Uno Lógicamente De los que tienes Ya precargados Para poder añadir otra Por ejemplo Elimino este Y le doy A añadir otro deporte Directamente desde aquí Porque si no No me deja admitir Más deportes Ya que tiene pues Una serie Y ya pues de ahí No me deja Entrenamiento Baile Lucha Y luego dentro De mtes Pues hay boxeo Artes marciales Tai chi Muay tai Judo Etcétera Etcétera Hay una gran variedad De deportes diferentes También Si seguimos viendo Hacia abajo Pues nos encontramos Diferentes opciones Como por ejemplo También el nivel de estrés El dormir Que a la aplicación El oxígeno en sangre El modo respirar Para estar un poquito Más tranquilo La salud femenina La climatología Control de música Lo que estés oyendo En tu móvil Ya sea en Spotify En YouTube Las vas a poder pausar Además como es normal De poner alarmas El cronómetro También La cámara Para hacer fotografías A distancia Al igual que la música Temporizador Buscar el teléfono La linterna Calendario Y luego ya Pues los ajustes De esfera Intensidad de liberación Que es bastante molesto Si a cada 2x3 Te llega una notificación De WhatsApp De Telegram Pues al final Te acaba molestando Lo puedes desactivar Como es normal Y ya pues el nivel de batería El sistema La información Y también reiniciar O apagarlo Desde aquí Bien Y la batería Que es el punto importante Hay que tener en cuenta Que no usado el GPS En exceso Simplemente para que Actividad de senderismo Para ver un poquito De los pasos Si para el gimnasio En torno a una hora Todos los días También para el tenis Una hora y media Para que juntara los pasos Las cargas y todo eso Y tengo aquí apuntada La fecha de inicio Que fue el 30 de mayo A las 8 horas tarde Más o menos Y la batería Me aguantó Hasta el 10 de junio Por la mañana Es decir Unos 11-12 días Que es lo que el fabricante La marca Dice que nos puede aguantar Esta batería Del Mimo Watch Air O sea que Si quieres despreocupar De la batería De un reloj inteligente Que sea económico Con GPS De estas funciones Con más de 110 deportes Puede ser una opción Bastante interesante El cargador Es magnético Este sería Que solo hay que arrimarlo Se queda muy sujeto De ahí no lo mueve nadie Y ya empezaría A cargar la batería Y como veis Ahí pone la hora El día Y también El porcentaje Como que está cargando Y la barra Para completarse al 100% Y aquí también veréis La pantalla Del Real Mi GT Neo 3 Que también he usado El 3T Este reloj inteligente Y la aplicación Se llama MyMoveFit Que la podéis usar Tanto en Android Como en iOS Aquí se carga Y aquí pues nos pone Los pasos de hoy Se está sincronizando Las calorías Las veces que he hecho actividad También podemos Poder ver un poquito El registro de actividades De correr De tenis No sé Por ejemplo De estilo libre Este es que se usa Para el gimnasio Me dice aquí La intensidad Con el ritmo cardíaco El anaeróbico El intensivo El moderado Todo esto El tiempo de recuperación Es bastante detallado Y lo cuenta De una forma bastante precisa Al menos el nivel de calorías Las que quemas No está nada mal Quizá en el tenis Me cuenta o en el pádel Me cuenta algo más De la cuenta Pero bueno También en dispositivos El único que tengo El MyMoveWatch Con todas esferas Que hay varias Además también en línea Que son descargables Hasta más de 100 diferentes Hay diferentes temas Espacios recreativos Líneas de punto plano Salpicadero La verdad es que la traducción Podría ser mejor Si te gusta por ejemplo Esta de Traveler Pues le das La pones aquí en sincronizar Más o menos Tarda unos 20-30 segundos En cargarla En sincronizarla En instalarla Y ahí tendríamos La nueva esfera Individualización Que me cuesta Peruncer esa palabra Con los widgets rápidos Para cambiarlos Poner la que más te interese También la lista de ejercicios Que hay que quitar uno Para añadir otros Más de 110 voltes diferentes Está muy bien El tema de notificaciones Que la liberación Es bastante contundente Instrusiva Teléfono de Whatsapp Del teléfono básicamente Para ver quién te llama Porque no puedes responderlo Pero de Instagram De Gmail Todo eso lo podrás leer Cuando se acumulan Algunos mensajes de Whatsapp Te ponen que tienes 5 pendientes de leer Pero no se va a poder ver Cada uno de forma independiente Ajustes de aplicación Para el clima El calendario Las fotografías Encontrar dispositivos Y luego ajustes individuales Para buscar alguna actualización Y también por supuesto Para desvincularlo Desde aquí Muy completa Podría estar mejor traducida Que sea más fluida Pero bueno No está mal Es una marca nueva O yo no conocía hasta ahora Y este Mimo Watch R Como dije al comienzo del vídeo Es un reloj inteligente Económico En relación a calidad A precio Que cuesta O que va a costar En torno a esos 50 55 euros dólares Me ha gustado Quizás pueda ser Como dije El rival del Xiaomi Watch Alguno que otro También de Amazfit Déjame tu opinión Aquí debajo Si crees que puede ser Una gran alternativa Este nuevo smartwatch Económico Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Me puedes dejar algún like Que siempre Bienvenido Y me despido Hasta el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!